Pese a que en los últimos días se han retirado varias toneladas de peces muertos, conocidos como popochas de la laguna de Cajititlán, y que pescadores culpan a los fertilizantes que se utilizan en las parcelas de los alrededores, el alcalde de Tlajomulco sostiene que la muerte de esta especie es un tema cíclico y por falta de oxígeno y su sobrepoblación, descartó que la mortandad de los peces se deba a contaminantes en el agua, ya que las plantas de tratamiento se encuentran trabajando sin problema y que la laguna continúa mejorando. Estamos trabajando no solamente hoy, tenemos trabajando los cuatro años de mi gobierno con ellos, desafortunadamente pues tenemos un año que se suspendió la pesca debido a una restricción de con la pesca de la popocha, y bueno eso nos ha convertido que la competencia por el oxígeno con especies que son productivas, pues tengamos hoy esta mortandad, pero eso no quiere decir que la laguna no siga mejorando, sigue funcionando las plantas de tratamiento, ya lo dijimos aquí, nuestra laguna está muy bonita, la calidad del agua excelente, tenemos el 100% de la capacidad, así es que vamos a seguir trabajando. Sobre las declaraciones que realizó hace unos días el secretario de salud Fernando Petersen Aranguren, quien recomendó a la población no consumir producto de la zona hasta que se investigue el origen de la muerte de esta especie, el alcalde de Tlajomulco dijo que ellos se encuentran ocupados en el saneamiento y retirar la popocha de la laguna, y que la declaración del secretario va por el retiro de los peces muertos para que la laguna viviera su situación actual. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, Parú de GTV, Canal 44, Pablo Toledo López.